Aquí solamente puede ganar uno, ¿ok? Vale, vale, el que llegue al último El que llegue al último a la escuela lo mato, ¿eh? Así que corran, corran, corran Eh, ve por acá, no corres, no corres Sé quién eres, sé quién eres, crack Estás muerto y lo sabes No, él tiene a Klau ¡Ah! ¡Ah, mi pichola! Ya la gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados Por suscriptores, porque vamos a jugar Un simondice, y esto va a estar Bastante épico Básicamente en lo que consiste es que yo les voy a decir Alex dice que salten Y deben de saltar, pero si yo les digo Simondice que salten y saltan Los voy a tener que matar porque deben de atender a las A las, este, a las Ordenes de Alex dice, ¿ok? Así que nada, gente, espero que les guste mucho este video Si es así no se olviden de dejar Su like y suscribirse si es la primera vez que ven mis videos Compartan este video para que quique más gente Y si quieren una tercera o cuarta o quinta parte Que ya no sé qué es de Simondice Pues suscríbanse Así que vamos a comenzar Ok, recuerden que yo tengo que decir Si yo, si yo digo Simondice que salten Y saltan, los voy a matar Solamente tienen que hacerlo cuando yo diga Alex dice, ¿ok? Simondice que se agachen Lo siento, crack Eh, ve por acá, no corres No corres Sé quién eres, sé quién eres, crack Ok, Alex dice Alex dice que salten Ok, nada más una vez Nada más una vez, tranquilos, tranquilos Ok, Simondice que salten No, 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 no Eh, eh Agágalo No, no, no No, ese No, no ¿Quién está más? No, aquí está disparando ¿Quién era? ¿Quién era? ¿What the fuck? Simondice que se agachen Alex dice que salten ¡Épico! Alex dice que hagan un emote Este crack ¡Ay, Giovanni! ¡Lo lamento, crack! Ok Alex dice que vayan a la pared Y regresen a su lugar No lo vi, no lo vi, crack Ok Alex dice que salten Simondice que salten ¡Eh! ¡Estás muerto! ¡Y lo sabes! ¡Oh, GG, Gael! ¡Pues GG, crack! Ok Simondice que se agachen Alex dice que salten ¡Eh, este crack sí! Te voy a dar una oportunidad Ok, no, tranquilos Fórmate, fórmate Tienes otra oportunidad Ok Alex dice que se tiran al suelo Ok Simondice ¿Eh? ¿Quiénes dijo que se levantaran? Ok Simondice que se levanten Tranquilos, tranquilos Vuelvete a formar Vuelvanse a formar, oso Vuelvete a formar, oso Corre, corre, corre Tienes otra oportunidad Corre, oso Fórmate Vale, listo Ok Alex dice que se levanten Alex dice que den un puño al cielo Sí, sí, sí Simondice que salten Simondice que se agachen Alex dice que vengan a donde estoy yo Simondice que regresen a sus lugares Eh Vale, vale Vuelvanse a formar Vuelvanse a formar Alex dice que hagan un emote Y se agachen Ok Simondice que salten No, no, no Le voy a dar una oportunidad Porque le hizo bien Fórmate, ninja Fórmate, fórmate Ok Levántense, levántense, cracks Vale Eso ya va a ser más complicado Y va a ser más, más difícil, eh Va a ser más difícil Ok Voy a dejar No, no, no Mejor no, mejor no, mejor no Porque eso puede ser el último Ok Alex Eh, la zona Vengan al granero Vengan a No, vengan a la escuela Vengan a la escuela, cracks Vale, vale El que llegue al último El que llegue al último A la escuela lo mato, eh Así que corran, corran, corran Tráigualo Mande, mande Mande, mande Eh El que llegó al último Fue este conejo Lo siento Vale Vuelvanse a formar, cracks Vuelvanse a formar Ahí pegaditos a la pared Eh, épico, épico Ahí donde están Ahí donde están Perfecto, perfecto Ok Aún quedan Seis participantes Ok De los cuales Voy a tener que asesinar A dos Y los otros cuatro Se van a tener que matar Entre ustedes Así que ojo, eh Ojo con el detalle Ok Ok Simón dice que se agachen El último El último El último El último Fue el ninja Nunca debí de haber Matado al conejo Eres tú el culpable De la muerte del conejo Lo siento ninja Lo siento ninja Ven ninja Ven Tienes que morir con honor Como un hombre Como un hombre ¿Quién tiene arma? ¿Quién tiene arma? Dejen su arma Si no Lo voy a tener que matar Ninja Tienes que morir Con honor Crack No, no, no Tranquilos Yo lo mato Tranquilos Listo Listo Eh, la zona Es verdad Venga, vamos a Pochinoc Ok Simón dice Que se agachen Simón dice Que salten Alex dice Que se agachen Eh, eh Agacharse Lo siento Eso Oh Lo siento Santi Un saludo Crack Vale Alex dice ¿Quién es? Ok Vale Quedan cuatro Rápido Vamos a hacerle esto Rápido Vamos a hacerle esto Rápido Ok Alex dice Que se suban a la mesa Ok Simón dice Que se bajen Alex dice Que se Bajen Alex dice Que hagan Un emote No te veía yo Crack Lo siento Lo lamento Crack Lo lamento Crack Pero a mi no me aparecía Y es que creo que está buggeada la sala Ok Vale Quedan ustedes tres Ustedes tres son los últimos ganadores Aquí solamente puede ganar uno Ok Así que Quédense ahí Quédense ahí Voy a dejar un arma aquí El que la gane Va a tener que matar A los otros dos Ok Así que Eh Quédense ahí ¿Dónde están? Por favor Todos allá Ok El que gane el arma Va a matar a los otros dos Pueden venir a la de tres Dos Ok Vale 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 Ok No Dale puños No Vente 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 conmigo Vente conmigo Ok 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 El ganador es este crack Así que Vente Pdp a puños crack Suelta el arma Vale Pdp a puños entre tú y yo Tú eres el ganador de los De la sala Así que venga Déjate venir perro No El tiene a clave Ah Ah Mi pichula A ver Pasa Pasa Ok Y era Axel Nuevamente ganó Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez que ven mis videos Comenten que les ha parecido Este video Y si quieren Un Simón dice más Más épico Con un premio mayor Porque el ganador Se llevó 500 diamantes Sé que no es mucho Pero pues estoy regalando Muchos diamantes En muchas salas De videos que estarán viendo En el canal Así que nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós